Música Marzarasana Soportes en sus rodillas y sus manos Mantenga su espalda derecha Doblando su espalda hacia abajo Levante el cuello Y intente estirarlo hacia atrás lo más posible Música Doble su espalda hacia arriba Doble el cuello hacia abajo entre sus manos Repita estos pasos Música Doble el cuello hacia arriba Levante la primera izquierda Muévala recta hacia atrás Baje la pierna lentamente Música Repita el mismo con la pierna derecha Música 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 Soportes en sus rodillas y sus manos Mantenga su espalda derecha Doblando su espalda hacia abajo Levante el cuello Y intente estirarlo hacia atrás lo más posible Doble su espalda hacia arriba Doble el cuello hacia abajo entre sus manos Música Doble el cuello hacia arriba Levante la primera izquierda Muévala recta hacia atrás Música Baje la pierna lentamente Música Repita el mismo con la pierna derecha Música Música